Gran, gran sorpresa que me dio al atentar ser el director de esta película. Al contrario, muchas gracias a Janet Revere, que ha hecho este sueño que parecía imposible, convertirse en realidad. Esta semana hemos estado en Las Vegas, algunos por primera vez, sorprendidos por la grata recepción que hemos tenido, no solo de Janet, sino de cuantas personas nos hemos topado. Eso habla de la calidad humana y que Las Vegas no es nada más la ciudad del pecado, como se dice comúnmente. Es un error porque es una ciudad de cultura también, es una ciudad de artistas, es una ciudad... El Liceo Flores de Puebla, México, viene con todo el cariño aquí a Las Vegas, Nevada, también Rubí Corona, a participar en esta película, Dicen que soy ilegal. Es drama que sufre nuestra gente, que viene a ser un brazo fuerte en esta economía de este gran país. Y pues muchas de las veces, ¿qué viene a ser más ilegal? El que viene a trabajar con todas sus ganas, a llevar un pan a su mesa honradamente, o aquel que toma ventaja de esa situación y los maltrata, los humilla y todavía hace lo que quiere. Tenemos que hacer algo y esta es una forma de hacerlo. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, porque sin mis patrocinadores no es posible hacer este sueño realidad. A don Arturo, el plomero, al pollo rico, a la panadería, a la excelencia que tenemos este pastel para regalarles ahorita a toda la gente, riquísimo y muy bello pastel. Y pues a toda la gente que ha hecho estos años de Buscando Estrellas, la preparación para esta película excepción. Y un aplauso para el señor Mariano Lemus, que nos acompaña aquí, el coche. La fructífera carrera de Josué se expande a través de cuatro décadas y se reafirma con exitosas presentaciones en Teatro Million Dollar y en Hollywood Palladium, cotizándose como un cantautor, además de incursionar en cine, actuando en dos películas que tienen como tema sus canciones, Sangre de Indio y Cruzando el Río Bravo, con las que se identifica con su público migrante como uno de los valores musicales mexicanos más cotizados y admirados, no solo en México, sino en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y mientras que la señora Janet Rivera de Casa Nuevo León y su servidora, Silvia Pérez, de Chihuahua sin Fronteras, nos unimos al homenaje de sus admiradores en Las Vegas, honrando su 40 aniversario de prolífica y exitosa carrera, así como su talento y dedicación a su público. Y sea por su consiguiente, proclamado que el Estado de Nevada valora la gran inspiración y talento de Josué, el romántico de todos los tiempos, y su contribución musical por cuatro décadas, y sea además proclamado que el Estado de Nevada reconoce la exitosa trayectoria, profesionalismo e inspiración de Josué, proclamando este día, 10 de febrero, como el Día de Josué. Firmado por nuestro asembleísta, y muy mexicano también, el legislador Rubén Iwen, State Assemblyman, District de Lares. Pues realmente, decir gracias se me hace muy poco, porque en estos meses de febrero me han sucedido cosas muy especiales, en toda mi vida, pero en este mes en especial, ha sido increíble. Me acaban de entregar, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde yo radico, es un municipio de Monterrey, de Nuevo León, me acaban de entregar la medalla al mérito Don Diego Díaz de Berlanga, y la verdad es que es un honor venir de allá el viernes para venir aquí a recibir este homenaje tan hermoso, y la verdad es que, como les dije, decir gracias se me hace muy poquito. El día de pasado mañana estaré en Chicago, y tal parece que me tienen preparado otro homenaje también, entonces no puedo más que decir que gracias a Dios, gracias a ustedes, y muchas gracias por mis canciones que he escrito para ustedes con cariño, y que ustedes las han acogido con tanto amor, gracias de veras. Es un mes de amor y amistad, y creo que ha sido el mes de mi vida. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.